bienvenidos de vuelta a un nuevo vídeo sobre five nights with mcdonald remastered un fan game de fnaf que incluye la famosa cadena de comida rápida llamada mcdonald's en esta oportunidad conocerás un resumen y explicación de los acontecimientos ocurridos en estas entregas remasterizadas a principios del año 1990 mcdonald's había lanzado una campaña publicitaria para sus productos con una nueva mascota denominada mcdonald desde que los comerciales salieron al aire la gente ha estado invadiendo al local para comprar sus productos el gerente llamado chris había ordenado un set de animatónicos para ser llevados al mcdonald's y así generar más dinero estos robots antes de ser entregados se decía que habían fallado en el almacén donde estaban antes de su llegada por lo que tendrían que ser enviados de vuelta para ser reparados una vez que han llegado un protagonista anónimo trabajaría como guardia nocturno para asegurarse de que funcionen correctamente y que nadie entre a dañarlos durante el trabajo el guardia se percataría de que max se ha movido sacando como conclusión de que algo no está bien durante el primer turno del protagonista recibiría la llamada de chris el gerente actual del local donde le agradece de primera instancia por tomar el puesto de trabajo donde nadie más lo tomaría el puesto estaría siendo de suma importancia debido a unos eventos que menciona y no detalla que ocurrieron últimamente pensando que los mencionados eventos han sido a causa de vándalos que irrumpieron para manipular a los animatrónicos el resto de la conversación serían las instrucciones para utilizar algunas herramientas de trabajo en pocas palabras tratándose de un fnaf fangame serían los consejos para sobrevivir al finalizar la noche unas líneas de voces se escucharán mientras la pantalla se encuentra completamente negra cabe destacar que todas estas cinemáticas ocurren en la línea temporal antes de que el protagonista sea contratado como guardia nocturno dos personas hablan tratándose de chris y su jefe donde le estaría hablando por temas de pago revelándole a su jefe el poco dinero que tiene actualmente debido a impuestos y otras cosas menciona además tener una hija enferma que estaría en un estado fatal diciendo que no le da el dinero para pagar un hospital para que la revisen chris le estaría pidiendo un aumento de sueldo o cualquier cosa que pueda ayudarle económicamente el jefe lamentablemente le dice que no puede ayudarlo debido a que la empresa tiene un presupuesto bajo y mcdonald's estará cerrado hasta nuevo aviso menciona que el presupuesto se usaría para mejorar la infraestructura completa del local diciéndole a chris que busque otra forma para generar ingresos adicionales más adelante y chris recibiría una llamada aparentemente proveniente del hospital donde a juzgar por sus palabras su hija se encuentra en un estado tan grave que no se puede hacer nada para detener su enfermedad por lo que le queda poco tiempo restante de su vida chris revela con sus palabras que esta sería la segunda vez que pierde a alguien cercano a él para luego usar la agresión verbal contra su jefe desquitándose diciéndole que lo va a pagar después en otra futura cinemática chris entra por la puerta de la oficina de su jefe donde este mismo se percataría de su presencia diciéndole que no se ve bien añadiendo que se está guardando rencor contra él que se lo guarde porque ya le ha dejado las cosas bastante claras antes chris respondería que se niega a irse explicando que cuando ha buscado por ayuda nadie le ha ayudado ni siquiera su jefe diciéndole que perfectamente pudo haber servido de ayuda aportando económicamente la atención médica que requería su hija chris cegado por su ira decide sacar un cuchillo y terminar con la vida de la persona que ha negado a salvar a su querida hija no hay que ser una especie de informe que le indica que los animatúnicos están en un almacén donde estarán entregados hasta que el lugar esté listo más adelante y chris decidiría dirigirse hacia el almacén para dañar o corromper de alguna forma a los animatrónicos consiguiendo de esta forma un reembolso de estos costosos robots siendo esta una de las posibles formas que tiene para ganar el dinero que necesita llevaría a cabo esta acción trabajando como guardia nocturno en el mencionado almacén luego tomaría el lugar de su jefe como gerente del local de mcdonald's actualmente siendo el quinto día de trabajo del protagonista recibiría una grabación por parte de chris agradeciéndole por su trabajo en la mantención de este lugar durante la mencionada llamada algo inesperado ocurre donde después de escucharse una puerta crujir y se percataría que algo o alguien ha entrado a su habitación u oficina cuando habla dirigiéndose hacia la entidad se evidencia que lo conoce ya que le menciona que no debería estar ahí luego se escucharía cómo se corta la llamada mientras grita descontroladamente dando por hecho que ha muerto por la entidad que presuntamente era un animatrónico del local al completarse la noche volvemos al pasado antes de que el guardia sea contratado más concretamente cuando gris ya ha finalizado sus turnos como guardia en el almacén donde el encargado de ahí se percata que los animatrónicos ya han sido vandalizados donde aparentemente no se daría cuenta de que ha sido gris hasta que decide ver las grabaciones de las cámaras pronto se comenzará el sexto turno del protagonista recibiendo una llamada de gris donde le menciona que no saldrá de aquí con vida y que va a ver en qué estado se encuentra actualmente después de lo que le ocurrió en la noche anterior durante dicha llamada aquí se observa a criss tomando el rol de mac tonight en su traje siendo considerado como un muerto viviente al final luego de marcar las 6 am al parecer el protagonista se va a dirigir a una habitación de sólo empleados sólo para encontrarse en frente a mac tonight ahora luego de al final juego dando por hecho que ha muerto ante sus manos luego se daría comienzo a la segunda entrega donde ocurriría antes de que el protagonista del primer juego se ha contratado pero después del asesinato llevado a cabo al gerente más concretamente es el escenario de cuando criss trabajó en el almacén como guardia nocturno para vandalizar a los animatrónicos el tipo del teléfono menciona que necesitaban un guardia nocturno ya que tenían indicios de que el almacén estaba siendo irrumpido y vandalizado más adelante le dice a criss que en las noticias habían mencionado que el local de mcdonald's que había ordenado estos animatrónicos tuvo un evento trágico donde el gerente había sido encontrado muerto en su oficina con su garganta cortada y muchas puñaladas añadiendo que el asesino no ha sido encontrado en ningún lado lo anterior mencionado evidencia que criss se ha preocupado de no dejar pistas que revelen que ha sido él quien ha asesinado al gerente y por ende la persona del teléfono en esta oportunidad no sabe que él es el asesino más adelante le menciona a criss que la policía ha avanzado en la investigación descubriendo que el asesino es un ex empleado del local algunos de los clientes presentes en el restaurante el día en que asesinaron al gerente dijeron que vieron a un tipo enmascarado salir disparado por la salida lateral y que vestía un uniforme de mcdonald's luego una persona aparentemente encargada del almacén estaría mencionando que el animatrónico es demasiado peligroso para las personas y más aún para los niños se verá en primera persona lo que pareciera ser un empleado acercarse a mcdonald's solo para terminar siendo agredido por él aparentemente la agresión es debido a que criss lo ha vandalizado y posiblemente reprogramado después una cinemática en primera persona se verá desde la perspectiva del animatrónico mcdonald's posee la incógnita de en qué lugar está actualmente donde luego observaría su cuerpo tirado en el piso evidenciando que su alma está atrapada en el animatrónico y su cuerpo real está sin vida este mismo animatrónico ha jurado en algún momento a tomar justicia con sus propias manos animatrónicas matando a criss porque aparentemente sería él quien ha estado manipulando a los animatrónicos en el almacén siendo revelado en anoche 6 porque el tipo del teléfono dice haberlo descubierto no 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 It was you, Chris It was you all along Thought you could be slick, did you? I decided to look at the security footage this morning after you left And what did I see? You Hanging around Grimace's box Holding a crowbar I don't know how I didn't realize it sooner You only took this job so you could get closer to the robots Can I ask why you did this? I want you out If I get there in the morning and you're still there I'll make sure to have you in a jail cell by the end of the day Get the hell out and never come back here You understand me? Good Recordemos que Chris está llevando a cabo todo esto de la manipulación de los animatrónicos Para que se vean defectuosos Y de esta forma poder reembolsarlos para obtener la ayuda económica que necesita No parece ser que ha tenido éxito del todo Porque la premisa del primer juego indicaba que los animatrónicos habían llegado de todas formas Aunque no se descarta que quizás los del almacén tuvieron que dar algo de dinero extra por los daños y reparaciones En la quinta noche del primer juego el animatrónico que ha jurado matar a Chris se presentaría en su oficina Donde al matarlo finalmente estaría siendo atrapado en McTonite siendo una especie de muerto viviente La persona que estaba en el traje antes aparentemente ha sido liberada y Chris ha tomado su lugar En el final del primer juego se da por hecho que Chris ha matado al protagonista Liberándose a él mismo y dejando a la nueva víctima atrapada en McTonite Lo que se sugiere que este último va a buscar otra víctima para liberarse Como si esto se tratara de un ciclo infinito Luego existiría una tercera entrega pero lamentablemente bajo las palabras del creador no estaría siendo canon Existiría un rumor sobre un Five Nights with McTonite 4 Pero este mismo es considerado como un gran meme de la franquicia del juego Donde Malrat, el creador de esta saga, ha confirmado que no realizaría el mencionado juego Como el vídeo se trata sobre las historias originales canon En este caso se ha considerado los remasterizados, se enfocaría solo en las entregas 1 y 2 Este vendría siendo el resumen y explicación de las entregas remasterizadas de McTonite ¿Qué opinas tú? ¿Tienes algo que desees mencionar después de todo lo anterior visto? Bienvenido seas para comentar si lo deseas No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones Nos vemos en una próxima oportunidad Cuídense y que tengan un excelente día ¡Gracias!